Ya me estoy volviendo loco, estoy todo trastornado Yo creo que esa muleta, oye, me tiene bien hechizado No puedo dormir, no puedo pensar, ay, que esa nena me va a matar Si me voy a pescar, yo la veo en el mar, estoy alborotao, yo la voy a buscar No puedo dormir, no puedo pensar, ay, que esa nena me va a matar Si me voy a pescar, yo la veo en el mar, estoy alborotao, yo la voy a buscar Siento que del alma te compuse esta canción Mira, se me sale el corazón Y se forma el alboroto Y se forma el alboroto Ya fui pa' donde Doña Toña, donde el padrino toma A ver si ellos me regalan, oye, algo pa' machacar Creo que esa negra, algo me dio que en un momentico me enamoró Es que veo su cuerpo y su cadera, así que me enreda Creo que esa negra, algo me dio que en un momentico me enamoró Es que veo su cuerpo y su cadera, así que me enreda esa nena Siento que del alma te compuse esta canción Y tú no me das el corazón Y se forma el alboroto Y dentro de mí cuando veo a esa mujer Y se forma el alboroto Es que de pensarla yo ya no puedo ni comer Y se forma el alboroto Cuando monto en bicicleta yo creo que voy en moto Y se forma el alboroto Tan solo con perla me envuelve todito todo Y se forma el alboroto Y por un beso de ella me como sin pelar este coco Y se forma el alboroto Se me forma que alboroto Óyelo, óyelo Decirle que habla que soy yo Pablo Castillo, Pablo Castillo Y se forma el alboroto Y se forma el alboroto Oye, óyé, óyé, dame un besito de coco Y se forma el alboroto Dámelo poco a poco que me vuelvo loco Y se forma el alboroto Acércate y vamos a reír un poco Y se forma el alboroto Al compás de mi alboroto Óyelo, óyelo Ay, óyé Ajá, eh, ajá, eh Ajá, eh, ajá Lo, qué, vedo, lo, 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 Gracias.